Buenas tardes, vengo en nombre de Radio Super A1 y Canal 13 de Tarma. Hemos hecho una gestión al extranjero y no es la primera vez. Hemos hecho para las mamás en Navidad, para los abuelitos. También hemos hecho ahora, para la época escolar, hemos regalado cuadernos. Y ahora estamos cumpliendo una misión de obsequiarle las mochilas. Vengo en representación del señor Juan Gómez y la señora, su esposa, de toda la familia de la señora Gladys Anglas. Ellos están en Sao Paulo, Brasil. Han mandado como 80 mochilitas y que los estamos llevando de centro educativo para los niños más necesitados. Y en este caso hemos visto, pues, o algo así, me estoy acercando en esta mañana. Y voy a dar en nombre de la familia de don Juanito Gómez y la señora Gladys Anglas desde Sao Paulo, Brasil, sus mochilitas para los niños que de repente les va a servir para que llevan sus cositas, ¿ya? A ver, vamos entonces a entregar. Gracias. Ya, a ver. ¿Dónde está, niñita, para que se va a llevar? ¿Te llama, mamacita? Luisa. Esta mochilita para ti, para que llene su cuadrito, ¿ya? Dona un besito y ya, me regalé. A ver, empiezo por acá. Está muy grande. Para ti, papacito, esta mochilita, te veo lo que te sirva y estudia bastante. Que seas un buen profesional, ¿ya? Ya, felicitaciones. Gracias. A ver, por aquí, para el pequeñito. ¿Cómo te llamas tú? Lili. Lili. Toma, papacito, te voy a regalar esta mochilita. Vas a estudiar, los niños, poderlitos, ¿ya? Ya, como se. Lili. A ver, otra, otra niñita. Ya. Toma, papacito, para ti. ¿Cómo te llamas tú? La de Don Juan Gómez, la señora Gladys Sanglas. Te envían tu mochila para que estudies. Ya, felicitaciones también. A ver, para la niña. Mamacita, ¿cómo te llamas? Talía. Talía. Esta te envía Don Juanito y la señora Gladys Sanglas. Para ti, para que estudies bastante, ¿ya? Ya. Chao, para ti. Gracias, también. A ver, otra pequeñita. También la sacamos de esta mochilita. Y llenes tus cuadernos, no lo tengas botado. Siempre lo guardas ahí, ¿ya? Que estudies bastante. A ver. Me quedan, creo, ahora. Me quedan todo para ti. Bueno, no importa. Vamos a obsequiarlas aquí. ¿Tienen hermanitas? Me llamo. También para ti, papacito. De repente en casa, ¿qué sirve? ¿Lo llamas? Yes. ¿Cómo te llamas? Abelito. ¿Tú cómo te llamas? Juanito. También para ti, con mucho cariño. Ya, porque tienes tus cuadernos. Estudia bastante. Gracias. Para ti, ¿cómo te llamas? Aparte de don Juanito y la señora Gladys, también con mucho cariño, ¿ya? Estudia bastante. ¿Tiene papacito? A ver, por aquí. ¿Cómo te llamas tú? Justo. Justo. También para ti está muy bien. ¿Verdad? Gracias. También por habernos recibido en tu escuelita y que estudian bastante. Buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias.